... Buenas noches queridos amigos, ¿qué tal estáis? Bien, me alegro por haber contestado todas las veces. Bueno, acaban de ver al grupo de las pequeñas y las medianas, la que actualmente se están formando en la escuela de la Asociación de Amigos del Espectáculo, que como saben, las clases se realizan en la estación. Y ellos han querido representar de alguna manera lo que son sus clases, sus días cuando van allí a la estación, que creo que son los bien, acaban de decirlo incluso. Y bueno, esto es parte del trabajo, el de ahora, pues de una larga trayectoria, en donde hoy nos hemos dado cita aquí todos, con un único denominador común, que es Trini Orca, y luego el mundo de la danza y el baile. Son muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo, los niños ahora que acaban de hacer su primera aparición y lo que nos queda a lo largo de la noche, que estoy seguro va a ser, vamos, del agrado de todos ustedes, nada más que por la emoción y por la cantidad de recuerdos que nos van a venir a nuestra mente. Lo más seguro que aquí haya del segundo grupo, el segundo grupo que empezó hace 30 años, seguramente que ya siguen aquí las mamás de las madres, que ya son madres ellas, algunos también son padres. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque, de nuevo con las pequeñas y las medianas, que nos van a interpretar unas sevillanas, ¿quién no habrá oído Misifú y Robustiana? ¿Se han casado en un tejado o algo? ¿No lo han oído ustedes? Ah, pensaba que era el único. ¿Cómo era? ¿Misifú se ha enamorado? ¡Ya! ¡Anda! ¡Qué bien que hacéis el gato! ¡De la gasta Robustiana! ¡Miau, miau, miau, miau! Eso es miau, miau por sevillanas. Eso es un gato de Jerez por lo menos. Y después nos van a bailar, las sevillanas nos van a bailar una rumba, mitania y mitani mitani. Después nos van a bailar unas alegrías de Cádiz. Y después nos van a interpretar otras sevillanas, otras sevillanas que por su coreografía se denominan sevillanas alargadas. Y ustedes se preguntarán, ¿durarán tres horas o cuatro? No. Es que es la coreografía, según la posición que van a sacar. Si es que yo mismo me sorprendo. Una tontería que digo al cabo del día. Y en fin, ya en el segundo pase, pensaba que me iba a quedar corto, pero creo que no estoy sembrado en la casa con nosotros. Gracias, gracias, soy estupendo. Dice que el alimento del artista es el aplauso del público. Yo es que estoy un poco a dieta. Pero lo recojo como si fuese un plato de chuleta con batatas fritas. Porque aquí es que os gusta comer, ¿eh? Cualquier fiesta montáis en la mesa donde os pillen. Digo, hay que ver a esta gente siempre al régimen. El endocrino estará loco perdió. En fin, bueno, que les dejo de nuevo con el grupo de las pequeñas y las medianas, la que van a recibir con un fortísimo... Ah, se me ha olvidado que también van a bailar una nana muy bonita que se titula Caravana de Reyes, una nana entre... un compás entre bambera... pero muy bonita. Eso es la del grupo de las medianas. Así es que las vamos a recibir como se merecen, con un fortísimo aplauso, a las niñas, las pequeñas y las medianas. ¡Aplausos! En el barrio de Piala, y juntos se han paseado, con la vijita del río, y cuando le ha declarado, que la tomada ha tenido. Y si pude ir con Piala, morido con la cintura, deja la mano de a poco, e intento de la fruta, y la fina se le lo que no. Y si pude salir de pronto, va a cantar la robociana, va a cantar la robociana, y si pude salir de pronto, va a cantar la robociana, que la noche es silenciosa, en la calle de Piala. De la calle de Piala, que es de poqueta y minosa, sale corriendo a su esfuerzo, en el caso de sus amores, que enseña en el cantamiento. Y si pude ir con Piala, morido con la cintura, deja la mano de a poco, entre el jugo de madura, y el fina se le lo que no. Y si pude ir con Piala, se han casado en el barranco, se han casado en el barranco, y si pude ir con Piala, se han casado en el barranco, en un sobrero de copa, ella con vestido blanco, ella con vestido blanco, y los gatos de Sevilla, fueron todos indicados, cuando a quien era en la tía, y el salón con Piala. Y si pude ir con Piala, morido con la cintura, deja la mano de a poco, entre el campo de madura, y el fina se le lo que no. ¡Aplausos! Y si pude ir con Piala, y el salón con Piala, morido con la cintura, deja la mano de a poco, entre el jugo de madura, y el fina se le lo que no. ¡Aplausos! A la cueva que hay en Granada, a llegar de tierra real, como reina en carrozadora, una niña princesa y mar, a mí la llaman de nombre, y es más bonita que son, no gane la corona real, que gane la un gitan español, su blanco pañuelo, la rosa tendrá, que no hay otra novia, más guapo y honrado. ¡Ay, tanita, niñita! 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 Hoy los novios se van a casar, donde tiene su trono la samba, y la boda se va a celebrar, en el patio mejor que la da. Llegan de todo el mundo entero, la cara van a caber, Y la palma del rumbo le da, en la isla Adriana y Jerez Los vallos reales, le van a comprar, corona de plata, con pela Ay, los del mal Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni morena que corre en su pena la sangre real Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni morena y sana más buena la miña Una y una, dos, dos y una, tres, yo tolé la cuenta porque falto en su rumbo Una y una, dos, dos y una, tres, yo tolé la cuenta porque falto en su rumbo Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita Ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita, ay, tanita ni mi chanita ¡Viva mi dueño! ¡Viva mi dueño! ¡Viva! ¡Viva mi dueño! ¡Ay, tú lo tocó a cantar! ¡Y en un armenio! ¡Viva mi dueño! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te voy a comer! Esa boquita tan chiquita que me parece de crefer ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te voy a comer! Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te voy a comer! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te voy a mirar! Esos ojitos donde miro son los espejos de la mar Son los espejos de la mar Que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Estuve en esa tan divina que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Que te miro y te miro y te miro, que hay que te miro y te miro Que yo te quiero con locura y tú me quieres también Y tú me quieres también Que te miro y te quiero, que hay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser Que te miro y te quiero, que hay que te voy a querer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te cojo y te cojo, que hay que te voy a comer Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño con el pensamiento Me lleva a donde tú estás Me lleva a donde tú estás Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te cojo y te cojo, que hay que te voy a comer